Hola que tal, aquí estamos con una personalización al estilo de Gears Pues ya saben que en la descripción les dejo todos los archivos que vamos a necesitar Como Nova Launcher, los iconos y un fondo de pantalla y el backup que tiene todas las configuraciones Predeterminadas, pues empecemos Van a los archivos que les voy a dejar en un .zip en Nova Launcher Lo que primero vamos a hacer, ya que tengan instalado SuperBudget, les va a crear una carpeta Así que este backup lo movemos a la carpeta B Que nos deja Y lo movemos a template Pegamos a pie Y nos regresamos Ahora vamos a poner lo que es el . . . Wallpaper Ya que hemos puesto el wallpaper, vamos a poner nuestra . . . Aceptamos Y esperamos a que haga Que restaure nuestra . . . Como ven yo aquí Hice unos iconos Para que se vea un poquito más elegante En lo que es el wallpaper Ya saben que presionando el icono en editar En galería de aplicaciones En galería Buscamos Nuestro icono Lo damos con esto Y cambiaría Aquí en redimensionar o tocar Tocamos Y vamos a memoria SD Tocamos Tocamos Y nos aparecerá la carpeta blanca Y nos vamos a disposición Mapa B Y Mapa B Y Mapa B A la galería Y les voy a dejar Youtube Y colocamos Aumentando A mano Al dispositivo En mano Nos vemos stripes En la comunidad Navidad En la comunidad En el objetivo En la comunidad Combien Ven Corin En la comunidad Cont amplio CC por Antarctica Films Argentina